Amigos, quiero invitaros a una próxima conferencia que daré nuevamente en el CECUT, Centro Cultural de Tijuana, dentro de las que serán las 16ª Jornadas Vizcaínas, el próximo viernes 13 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Juntos vamos a descubrir los enigmas y misterios del Antiguo Egipto a través de un personal y apasionante viaje por el Nilo. Vamos a recorrer la historia de una civilización única, donde analizaré temas que van desde los constructores de las pirámides y los más espectaculares templos. Vamos a explorar las huellas de esta enigmática civilización que ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad hasta hoy. Compartiré imágenes y documentos del lado más insólito de este mágico país de los faraones, un lugar donde aún existen multitud de enigmas por resolver. Os recuerdo la cita, será el viernes 13 de septiembre a las 7 y media de la tarde en el CECUT, Centro Cultural de Tijuana y será entrada gratuita con aforo limitado. Os espero amigos.